Ay, María, ay, perdido. Tú sabes que aquí todo el mundo tiene la musiquita por dentro. Nosotros la tenemos por dentro y por fuera. Sí, 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 do, re, do, si, do, do. La do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la. Sí, 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 do, ri, do, si, la. La do, re, mi, re, do, si, a, sol, si, la, sol, si, la. Sí, sí, hipócrita ya. Cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú, de mí cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual tiene su bim-bim Tira, 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 tira Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong ¡Ale, María! Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Cada cual por su camino a su estilo Con su vacilón va con su sol Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Oye, que aquí todo el mundo Tiene lo que tenía que tener Y un cumbajito tengo yo Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Tú a lo tuyo, yo a lo mío Virulo Y es que eso no hay difusión Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Y déjame, 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 déjame Déjame así, perdito Con mi rumbo Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bong-bong Mírenlo otra vez A curarme A palo Otra vez Que se sepa que tengo mi bim-bim-bong Si lo sé, tú eres así Yo soy el caballero Y tú pones el sabor Que se sepa que tengo mi bim-bim-bong Oye, que se sepa que aquí no hay fantasmeos Y esto es puro corazón Que se sepa que tengo mi bim-bim-bong Lo importante es que la gente goce De esta tremenda combinación Salsa con salsa Más salsa Égua Yo soy así, como tú eres, así soy yo Y tú que decías que piruro no salía nada, el hombre llegó y acabó Yo soy así, así soy yo Oye, alma, vida, sentimiento y corazón, y así soy yo Yo soy así, como tú eres, así soy yo Yo le pongo salsa a lo que canto, y le pongo mucha emoción Oye, esta es la lección